De la mujer de DJ Doll, que a Cristian le pegó los cachos. Estoy ardío, Karen Mundá, estoy ardío. Tiró una mezcla ahí de ardición. El Karen Mundá. El grado con su madre. Soy un maldito cachón. Entra, la lengua. Entra DJ Doll, DJ Doll. Enquillo. Yeah, yeah, what's up, enquillo, bye, yeah, yeah, yeah. Enquillo, 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 enquillo. Ser especial, pura metra. DJ Doll. Gua, 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 gua. No fiando el coriolo, mero, mero, neta, neta. Ya en llegó el estilo, gran mawey, chamo, respeta. Marcando como el zorro, territorio, raja y seta. Por goma, desasciando, pata, alzando la macecha. Con un gordo, voy llegando, prima el laida, yo le meta. Si no se le arruga, el que le reta. Pero tu mano, nigga, le eres mi de bobo, es panicheta. No worry, le eres more, meten la tuya, ya, puñeta. Yeah, yeah. What's up, what's up, 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 yeah, yeah.